¡Adiós! La mezquina del hombre la desintegra Y los juegos rondas ya no se encuentran Caballito de palo sin el domingo Caprini, Luis, Andrini, adentro mío Dibujaban sonrisas en los domingos Deben jugar los niños sueños tan bellos En vez de un aparato juegue por ellos El mundo pertenece tan solo a ellos El mundo pertenece tan solo a ellos